Mediante esta rueda de prensa, desde Bildu, Guipúzcoa, queremos llamar la atención de la ciudadanía de Guipúzcoa ante otro intento del Partido Socialista Euskadi para hacerse con un poder que los y las guipuzcoanas no le han dado. La Sociedad para la Transformación Competitiva, ESPRI, es la agencia de desarrollo empresarial creada y gestionada por el Gobierno vasco. Ejemplo de la gestión actual de este Gobierno es el último plan que acaban de maquinar entre el Ejecutivo y la agencia. Un programa de fusión y absorción de zonas industriales de Guipúzcoa. Un bochornoso pelotazo que, por no tener, no tiene ni visión económica, ni sentido industrial, ni intereses para la ciudadanía. Ni pies ni cabeza. La ESPRI es dueña del 51% de las zonas empresariales de la comunidad autónoma vasca. Y el resto está dividido entre las diputaciones forales y los ayuntamientos. A causa de una lamentable gestión llevada a cabo durante los últimos años, la ESPRI está en una situación muy grave. que le ha llevado a proyectar varios cambios, bandazos y recortes. Y en ese vaivén caótico, en lugar de dirigirse hacia la recuperación de la economía local, el PSE nos viene con un programa de fusión cosido a medida de los intereses de grandes capitales para seguir el esquema que no ha funcionado, consumar las políticas económicas especulativas de siempre. Un plan pendenciero que el ESPRI, junto al Gobierno vasco, quiere poner en marcha sin consultar con otras entidades, instituciones ni ciudadanos. Ellos solitos. Estas son las operaciones proyectadas. La zona industrial de Urola Garaya absorberá la de Urola Erdicoa. Como presidente de esta unión, quiere nombrar al alcalde de Zumárraga, que es el socialista Miquel Serrano. No entendemos bien la estrategia de esta operación. Ya que, por una parte, la zona industrial de Azpeitia tiene bastante más capital que la de Zumárraga. Y, por otra, porque no es natural la fusión de estas dos comarcas. La operación la quieren llevar a cabo este mismo viernes, en la reunión del Consejo de Administración de ambas industrial de Azpeitia. Segundo, pretenden unir Deva Garaya y Deva Goyena, depositando la presidencia en Eibar, donde, casualmente, el alcalde es del PSE. Y volvemos a preguntarnos qué sentido económico rige esta fusión, ya que el tejido productivo de ambas comarcas es bien diferente. Tercero, van a unificar la zona industrial de Oarsualdea con la de Vidasoa. Y, en este caso, también, o casualidad, regentaría la presidencia del señor Santano, alcalde socialista de Irún. Cuarto, al gobierno, timoneado por López, también se le ha ocurrido hacer de las zonas industriales de Uralacosta y Donostia Aldea, uno. En este caso, otorgando la presidencia a la alcaldía de Donostia. Y, finalmente, proponen el acoplamiento de Tolosa Aldea con Goyerri. Y es que el de Tolosa Aldea es el único núcleo industrial de Guipúzcoa en el que Esprín no tiene la mayoría absoluta. Resumiendo, de los 88 municipios de Guipúzcoa, el Partido Socialista de Euskadi solamente tiene la alcaldía de tres. Y, mediante esas tres alcaldías, el PSE pretende controlar toda Guipúzcoa. Está claro que el programa diseñado por el aparato del Partido Socialista de Euskadi parece más un plan de malo de película que un plan basado en las necesidades sociales y económicas que Guipúzcoa y Euskadi requieren ahora. Esta operación está dibujada para favorecer los intereses económicos y partidistas del Partido Socialista de Euskadi. Nosotros, alcaldes y concejales de Bildu, desde el compromiso que tenemos con nuestros pueblos, con su desarrollo económico y social, queremos dejar en evidencia lo bochornoso y escandaloso de esta operación. El PSE pretende adueñarse en Guipúzcoa de un poder que los ciudadanos y las ciudadanas no le han otorgado. Este plan, aparte de no beneficiar en nada a los intereses económicos guipúzcoanos, no tiene ni un ápice de legitimidad política. El PSOE ha puesto patas arriba la economía en Euskal Herria. Se han limitado a dejar hacer lo que desde Madrid se ha querido en términos económicos, sin tener en cuenta las especificidades de la economía vasca. Dilapidan el dinero público en grandes construcciones como el TAP, dejando totalmente de lado el desarrollo local. Un ejemplo de ello es el Centro de Innovación Polo Garaya, en Arrasate, que está siendo completamente ninguneado. Siguiendo con las casualidades, justo presentan este plan a final de legislatura, poco antes de que el PSOE deba desalojar a Jurianea, y cuando la gran mayoría del pueblo guipúzcoano ha elegido hegemónicamente, como delegados políticos, esta coalición soberanista. El PSOE viene a poner patas arriba la estructura comarcal de Guipúzcoa, sin ningún tipo de apoyo político, ciudadano o empresarial. Obviamente esto, si lo logran hacer, acarreará una caótica desorientación en nuestro tejido productivo. Este programa de fusión y absorción no aporta a la hora de desarrollar la economía comarcal. Es más, para ese desarrollo es necesario e imprescindible mantener y apoyar el esquema actual. Hoy es más importante que nunca invertir en las zonas industriales que tenemos y con el capital que existe, 60 a 80 millones de euros. Incentivar programas de competitividad para dichas zonas. Nuestros ayuntamientos están involucrados y concienciados de pleno con esto, y ya estamos labrando este camino. Por nuestra parte, emplazamos a los dirigentes, tanto de la ESPRI como del Partido Socialista, a mantener una reunión con Bildu. Todavía estamos a tiempo y con un poco de sentido común podríamos solventar esta sin razón. Es de vital importancia mantener un debate serio y compartido sobre las necesidades del tejido productivo. Abierto a todos los agentes sociales y partidos políticos, de comarca en comarca, de sector en sector. Esta época de crisis sistémica necesita que actuemos responsablemente, dejando de lado este tipo de pelotazos y macrooperaciones. Esta es la responsabilidad que tenemos como electos y es la que reclamamos también a los demás cargos electos. Es que reclamamos. Gracias.